1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Siente la emoción, fuego en el corazón Amazonas por siempre, todas siguen igual Lograrás tu gloria alcanzar Amazonas el truco nuestro será Con cariño de la familia Con barrio santo, a nuestros povas Amazonas Vivo acá Soy bien Sayanta Frata de Univar Tomás Central Con barrio santo, a nuestros povas Con barrio santo, a nuestros povas Mi corazón te mostró el esplendor de esta tierra y su carnaval Bailando alegres de la central Saltando alegres de la central Bailando alegres de la central Saltando alegres de la central Mi corazón te enseño Toda la de dos, cada virgen de su cabón Ligna mujer tú eres Ligna mujer tú eres Ya una orureña Más de los tovas De la central Mi corazón te enseño Toda la de dos, cada virgen de su cabón Ligna mujer tú eres Ya una orureña Más de los tovas De la central Luzo de la mas de cordadas A este taica de la central Luzo de la mas de cordadas A este taica de la central Los taicas de la central Luzo de la mas de cordadas